Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Este vídeo es para informaros de que estaré en el tercer congreso mundial de ufología que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en el hotel Speria Tower Barcelona, los días 6, 7 y 8 de septiembre de este año y que contará nuevamente con un nutrido grupo de ponentes a cada uno de ellos más interesante. Todos aquellos que estéis interesados en asistir, que sepáis que hasta el día 25 de este mes de junio todavía disponéis de un descuento del 15% en la compra de vuestras entradas visitando la página www.deufologyworldcongress.com En los dos congresos anteriores, a los que también asistí, puedo deciros que la información que allí se da y la categoría de las personas que asisten, tanto ponentes como público, están haciendo de este evento un referente mundial en cuanto a exopolítica e investigación de toda la temática relacionada se refiere. A las interesantes ponencias se suman aquellas personas que vienen de todos los lugares de España y de fuera de ella y que acuden a este congreso y que con sus experiencias propias que inevitablemente terminan saliendo a relucir en las conversaciones informales, en las comidas y tiempos de descanso, pues nutren aún más esta enriquecedora experiencia. En esta edición hay que resaltar la asistencia del científico físico-teórico estadounidense de origen japonés, Michio Kaku, uno de los hombres de ciencia con la mentalidad más abierta y flexible que he visto y que nos da una oportunidad casi única de presenciar una de sus ponencias en España. Pero, aunque la asistencia de Michio Kaku pueda parecer eclipsar al resto de los ponentes, sólo representa una importante pieza más de esta divulgación, de esta avalancha de conocimientos y experiencias que se liberarán en este tercer congreso entre todos nosotros. En esta ocasión tendremos la posibilidad de disfrutar de al menos 13 ponentes confirmados y 30 talleres. Como ponentes, además de Michio Kaku, tendremos a Enrique de Vicente, el cual no necesita presentación, a Jan Harzan, miembro de MUFOM, la Mutual UFO Network. También tendremos a Alfred Webre, co-redactor junto a Stephen Bassett de la Audiencia Ciudadana para el descubrimiento de los secretos que oculta el gobierno sobre los extraterrestres. También a Roberto Pinotti con su gran Big Game, el cual supuestamente es el culpable de que todavía no tengamos un contacto abierto con seres extraterrestres. El doctor y la doctora Hurtag, presidente y fundadores de la Academia para la Ciencia Futura, entre otras muchas cosas, y doctorados especialistas en sensación remota y estudiosos activos de arqueología. En definitiva, un currículum muy extenso por parte de ambos. También vendrá Nick Pope, periodista en la actualidad que trabajó durante 21 años en el Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde investigaba diarios sobre los OVNIs, además de su vinculación al llamado proyecto Libro Azul. También es conocido como el Mulder británico. Una cita que personalmente yo no quiero perderme. Tengo mucho interés en descubrir qué es lo que dice este hombre. Paola Harris, periodista y escritora, con un largo bagaje profesional en la investigación OVNI y varios libros en su haber. También acudirá Jean-Pierre Garnier Malet, nacido en 1940, físico, doctorado en mecánica de los fluidos y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Javier Pedro, maestro de Reiki, Ellen Light, canalizadora de luz y de su lenguaje, ya estuvo presente en las dos anteriores ediciones. El periodista Jaime Maussan, conocido periodista y divulgador OVNI mexicano, director y presentador de Tercer Milenio. Y el ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez, con décadas de experiencia sobre sus espaldas. En cuanto a los talleres, además de varios ponentes del Congreso, que también realizarán sus respectivos talleres, también tendremos a conocidos de YouTube, como Iván Martínez, de Gran Misterio, Nacho Rojo, de Verdad Oculta, también estará Robert Igosia, de Despejando Enigmas y Agencia Cósmica, y a Jack Honor, del canal Jack Honor. Además de otros interesantes talleres, que también podremos descubrir en esta tercera edición, la verdad es que tres días, se me antoja a poco tiempo para poder aprovechar todas estas oportunidades de conocimiento provenientes de distintas fuentes, enfoques, y formas de percibir la realidad que vivimos desde distintos ángulos y perspectivas. Un todo de información que sólo si lo contemplamos en su totalidad, podremos discernir tanto su complejidad como la sencillez de su razón de ser. Amigos, hemos finalizado este video programa, presentación de este tercer congreso, y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.